Noche histórica de Mbappé en la UEFA Champions League, luego de haber marcado triplete en el Camp Nou de Barcelona para de esta manera haber sentenciado prácticamente la eliminatoria con la victoria 4 goles por 1 en los octavos de final de la UEFA Champions League a favor del Paris Saint Germain. A estas alturas el equipo del Barça está obligado a ir al Parque de los Príncipes a ganar por 4 goles y aspira a estar en la siguiente fase, lo cual luce sumamente complicado para el equipo de Cataluña, entonces veremos lo que sucede, el Paris toma muy buena ventaja en este duelo. Mientras tanto el equipo de Liverpool consiguió la victoria de visita 2 por 0 sobre Leipzig, equipo semifinalista del certamen anterior, un buen partido de los de Jurgen Klopp para quedarse con este triunfo que también está muy cerca ya de ubicarlos en la siguiente instancia, Leipzig tendría que ir a ganar a Anfield 3 por 0 para aspirar a avanzar a la siguiente etapa, así quedaron los partidos del día de hoy en los octavos de la Champions. ¡Suscríbete al canal!